Como parte de los 21 debates que organizará la Confederación Patronal de la República Mexicana en todo el país, Coparmex Veracruz se suma con la organización del encuentro para el intercambio de ideas entre los aspirantes al gobierno de Veracruz. El presidente de la delegación Jalapa de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Luis Sánchez Ávila, externo que buscan un encuentro apegado a los lineamientos de los árbitros electorales, pero con altura, objetividad y sobre todo inclusión. Destacó que hoy por hoy la ciudadanía merece información de calidad, no solo demagogia, sino conocer las propuestas, el cómo, cuándo, con quiénes y el porqué de las mismas. Porque para prometer, yo creo que en toda la historia de México han prometido mucho en cuestiones electorales y a final de cuentas, pues creo que los resultados están a la vista, ¿no? Son abiertos a todos los candidatos, no podemos dejar a uno solo afuera, obviamente, pero a diferencia, se le da participación total a toda la sociedad en conjunto. Por lo que reiteró la importancia de un encuentro con los candidatos a puestos de elección popular y les llamó a hacer una campaña limpia. El debate estará organizado no solo por la Coparmex, sino por académicos, sociedad civil y la iniciativa privada. El objetivo es escuchar propuestas concretas, por lo que los integrantes del Consejo presentaron el Manifiesto México, documento expedido en todas las centrales de la Coparmex para los aspirantes a cargos de elección popular. Leticia Silva, RTV, más noticias.